¿Qué hacer en caso de un terremoto? Durante un terremoto, en la medida de lo posible, conserva la calma. Reaccionar adecuadamente puede marcar la diferencia y mantenerte a salvo a ti y a todos aquellos con los que te encuentres. Aléjate de objetos que puedan caerte encima como ventanas o espejos. Mantente en posición fetal a un lado de muebles o estructuras resistentes verticales, las cuales no se aplastarán por completo y dejarán un espacio vacío, conocido como el Triángulo de la Vida. Si te encuentras manejando, asegúrate de orillarte en un área donde no haya postes ni estructuras cercanas que puedan derrumbarse. Mantente dentro del auto y enciende las luces intermitentes. En caso de que estés en el exterior, dirígete a un área plana que esté libre de postes, edificios o árboles y busca alguna estructura fuerte que te permita adoptar la posición del Triángulo de la Vida. Ten en cuenta que después de cada temblor, existen réplicas que podrían llegar a ser más fuertes que el original, así que mantente alerta y permanece en el mismo lugar. Si estás en casa, apaga los interruptores de luz y cierra las llaves de agua y gas, ya que podría haber daños en las tuberías resultando en una peligrosa fuga. Si vives o te encuentras en un edificio, usa solo las escaleras y pase lo que pase, no utilices el elevador. Si quedaste atrapado y sin poder moverte, trata de hacer ruido para que los paramédicos puedan rescatarte. Medidas preventivas Identifica todos aquellos objetos que puedan convertirse en un peligro durante un terremoto, tales como cuadros, espejos, lámparas, macetas colgantes, etc. Y colócalos en un lugar donde no puedan caerte en caso de ocurrir un sismo, o bien, asegúralos con tornillos a la pared. Mantén en un punto clave un botiquín de primeros auxilios, linternas, un maletín con todos los papeles importantes como escrituras, actas de nacimiento y certificados entre otros, y por supuesto, agua embotellada junto con comida enlatada. También es importante que mantengas una lista con el número de todos tus familiares dentro y fuera de la ciudad para que puedas ponerte en contacto con ellos en cualquier momento para saber y avisarles que estás bien. Conoce dónde y cómo cerrar las llaves de agua, gas y el paso de electricidad e identifica las salidas de emergencia de tu casa, oficina o escuela. Soy Víctor González.